La historia comienza con Rico y Nat, realizando su primera excavación en solitario en el abis, un abismo conocido por su profundidad infinita. Mientras Rico busca tesoros, descubre un esqueleto en posición de oración. De repente, una mandíbula carmesí aparece. Amenazando con devorar a Nat, Rico distrae al monstruo, y este ataca. Pero una misteriosa luz interviene, permitiéndole encontrar a un niño robot inconsciente. Junto a Nat, llevan al niño a Orth, su ciudad, y lo esconden en su orfanato. Al despertarlo, enfurecen al líder del orfanato al causar un apagón. Rico nombra a Reg al robot en honor a su perro de la infancia. Presentan a Reg como un niño huérfano, intentando que sea aceptado en el orfanato como explorador. Shigi, otro niño, explica la maldición del abismo, que afecta a quienes descienden y luego intentan subir. Esta maldición se vuelve más intensa a medida que se profundiza en el abismo, provocando vómitos, deformaciones e incluso la muerte. Shigi señala que Reg, al ser un robot, es inmune a esta maldición y puede haber venido desde las profundidades del abismo. Los exploradores se clasifican por silbatos, que representan los límites de las capas que pueden explorar. Cascabel o campanilla, no tienen permitido adentrarse en el abismo. Silbato rojo, pueden llegar hasta la primera capa. Silbato azul, hasta la segunda capa. Silbato lunar, suelen ser instructores y alcanzan la cuarta capa. Silbato negro, expertos que pueden explorar hasta la quinta capa. Silbato blanco, no tienen límite de capa, y cada uno tiene un patrón y forma diferente. Abo regresa de una expedición con el silbato blanco de la desaparecida Lisa, la aniquiladora, convirtiéndose en propiedad de su hija, Rico. Sin embargo, Rico no puede usarlo, porque los silbatos blancos solo pueden ser utilizados por sus sueños. En un momento de tristeza, Rico se encuentra sentada en la calle, cuando es abordada por el líder, Jiruo. Él le revela información sobre su madre, y le explica que ella lleva gafas debido a su nacimiento en el abismo, durante una exploración de Lisa en la cuarta capa. En esa expedición, Torca, el padre de Rico y Silbato negro, murió en combate. Al regresar, la maldición afectó la visión de Rico, pero gracias a una reliquia utilizada por Lisa, el repelente de maldiciones logró salvarse de la deformación. Rico recibe una carta de su madre, junto con documentos secretos, donde se muestra un dibujo que se asemeja mucho a Reg, acompañado de una nota que dice que la está esperando en el fondo del abismo. Reg asciende a Silbato rojo, y junto con Rico, deciden bajar a las profundidades para conocer a su madre y descubrir el origen de Reg. Antes de irse, Shiggy les explica las capas conocidas. Primera capa, el Filio del Abis, desde la superficie hasta 1.350 metros. Segunda capa, el Bosque de la Tentación, hasta 2.500 metros. Tercera capa, la Gran Falla, hasta los 7 kilómetros. Cuarta capa, Calis de los Gigantes, hasta los 12 kilómetros. Quinta capa, el Mar de los Cadáveres, hasta los 13 kilómetros. Sexta capa, la Capital Sin Retorno, hasta los 15 kilómetros. A partir de los 15 kilómetros es totalmente desconocido, incluso para los Silbatos Blancos. Rico y Reg se despiden de Nat y Shiggy, y se adentran en Abis. En la primera capa, el Filo del Abis, pasean por la capa más tranquila de todas, con apariencia de pradera. Rico pierde su compás estelar. Reg saca de su mochila una copia de las cartas de Lisa, y cree que seguramente el líder se las escondió ahí porque sabía que huirían. Aparece Javo, quien se ofrece a ayudarlos, pero Rico lo rechaza. Llegan a la segunda capa, el Bosque de la Tentación, un denso bosque con niebla que esconde peligrosas bestias, donde los Silbatos Rojos no deberían bajar. Se adentran en la arboleda, y oyen una voz que pide ayuda. La siguen, y encuentran un Silbato Lunar siendo comido por un vacero de los muertos, un ave capaz de replicar el grito de auxilio de sus presas para atraer a más. Un segundo ave se lleva a Rico, mientras una manada ataca a Reg. Él recuerda algo, su cuerpo se mueve solo, y de su mano lanza un cañonazo de luz al que deciden llamar Incinerador. Rico cae al vacío siendo salvada por Reg, pero este se desmaya, agotado por la energía que consume el Incinerador. Al despertar, siguen descendiendo por la segunda capa, hasta llegar al límite de esta, el Bosque Invertido, donde unas bestias similares a monos llamados Inbios les atacan. Mientras huyen, llegan al campamento de Exploradores. Allí se encuentran a Ozen, la Inamovible, Silbato Blanco y antigua compañera de Lisa, quien ayudó a cargar a Rico de vuelta a la superficie. Junto a ella también estaba Maruruk, Silbato Azul y ayudante de Ozen, quien entrega dos Silbatos Azules a Reg y Rico, para evitar que otros excavadores que lleguen hasta ahí, se cuestionen por qué hay dos Silbatos Rojos fuera de sus límites. Maruruk les explica que no puede subir a la superficie, ya que es hipersensible a la luz solar, así que Ozen lo adoptó como sentinela del puesto de guardia. Mientras duermen, Rico se despierta y encuentra un monstruo que la persigue. Se esconde en la cama de Reg y por la mañana explica lo sucedido. Ozen los interrumpe y le dice que Lisa está muerta, que fue ella quien encontró su Silbato, y las cartas al lado de una tumba en la cuarta capa. Rico le enseña la carta de su madre, y Ozen niega que esa sea la letra de Lisa. La Silbato Blanco los lleva a un lugar donde se encuentra el repelente de maldiciones, y les explica cómo funciona realmente. Cualquier criatura que se encuentre dentro es afectada por la maldición y muere, sin embargo vuelve a la vida. Ozen descubrió esto porque Rico nació muerta. Ella la metió en el repelente porque era una molestia, pero comenzó a moverse. Explica también que el monstruo de la noche anterior es un trozo de comida que metió ella en el repelente, y que logró escapar, aunque un tiempo después volvió a morir. Así que se pregunta cuándo dejará de moverse ella. Ozen se acerca a Rico, pero Reg la detiene. Ella lo llama Aubade. Dice que su especie no debería existir, y que lo eliminará antes de que recupere la memoria. Ozen golpea al robot, y a Rico. Reg usa el incinerador, aunque su disparo falla y ella le muestra otra reliquia, la cual le da fuerza sobrehumana y juventud, conocida como Agujas de los Mil Hombres. Reg es derrotado. Cuando despierta, el escuadrón de Ozen ha llegado para detenerla. Avisados por Maruruk, Ozen confiesa que estaba poniendo a prueba a Rico y a Reg, y les dice que no están preparados para descender más, ofreciéndose a entrenarlos y reconociendo que no había nadie en la tumba de Lisa que encontró. Ozen los abandona en el bosque durante 10 días, sin poder usar el incinerador de Reg. Ambos recoletan comida, preparan un refugio, hacen fuego y aprenden a depender de los puntos fuertes del otro. Al regresar, Ozen les explica que el tiempo dentro del abismo pasa más lento a medida que desciendes, por lo que Lisa seguramente siga viva. Les entrega también una reliquia, la cegadora de fuego, usada antiguamente por Lisa y encontrada en la supuesta tumba. Reg y Rico se marchan y llegan al precipicio de la tercera capa. La gran falla. Descienden por el abismo y Reg usa su incinerador para acabar con un Madokayak. Al usarlo, se quedará dormido en los próximos 10 minutos durante 2 horas. De la nada aparece el mismo mandíbula carmesí al que Reg hirió la vez que se conocieron. Ambos huyen por un túnel y Reg se duerme repentinamente. Rico carga con su cuerpo, pero ambos son devorados por un Amakagame, una criatura con forma de estómago. Consiguen escapar, tratan de subir por una colina pero la maldición le afecta. Viendo ilusiones sobre sus amigos y su madre, el mandíbula carmesí vuelve a atacar justo cuando Reg despierta, salvándola de nuevo y usando la cegadora de fuego para lanzar por el acantilado a la bestia. Llegan a la cuarta capa, Calis de los Gigantes, y se encuentran con una peligrosa criatura llamada Orbespin. Inteligente, con púas envenenadas y capaz de atravesar el metal. Rico es herida, pierde la cegadora de fuego y Reg decide ascender para poder huir. Rico se ve afectada por la maldición de la cuarta capa y comienza a sangrar por todos sus orificios, haciendo salir el veneno. Su mano está infectada y no mejora, así que Rico le pide que le corte el brazo para evitar que se extienda. Reg le rompe el hueso y comienza a cortarlo mientras Rico se desmaya. Aparece un conejo con apariencia de niña y capaz de hablar, llamada Nanachi, que los lleva con ella a su refugio. Allí, Nanachi usa medicina artesanal para curar a Rico del envenenamiento y le coce las heridas. Reg conoce a Mitty, una Narejate, al igual que Nanachi. Los Narejate son humanos que han sufrido la maldición de sexta capa y han perdido su humanidad o han sufrido deformaciones graves. Reg es enviado a por más medicinas necesarias para que Rico despierte y tiene un recuerdo o una visión de la tumba de Lisa. Nanachi usa un hongo de agua capaz de ayudar a sanar al huésped para que cure la mano izquierda y repare el hueso de Rico. De vuelta a North, Kyuui, un niño del orfanato, padece de una rara enfermedad que hace empeorar a la persona hasta que muere en el día de su cumpleaños. Jiruo lo saca de la ciudad cercana al abismo y al poco tiempo su enfermedad se cura mágicamente. Nanachi explica a Reg que para hacer el antídoto inyectó el veneno en Mitty, ya que ella puede neutralizar cualquier veneno con su sangre. Y después le explica que las maldiciones de las capas funcionan como una trampa, que solo afecta cuando tratas de escapar del abismo hacia la superficie. Reg escucha un silbato, corre y se encuentra un silbato negro y a Lord Vespín, quien según Nanachi es capaz de predecir parte del futuro. La bestia y el robot se enfrentan, y siguiendo las órdenes de Nanachi, Reg acaba con el animal usando el incinerador. Después se acerca al explorador y le da un mensaje para Jiruo, comunicando que se encuentran bien en la cuarta capa. Tras ver el incinerador, Nanachi le pide a Reg que acabe con la vida de Mitty. Nanachi explica su historia. Ella y Mitty eran niñas huérfanas, escogidas por Bondrewd, silbato blanco, para poblar el interior del abismo. Ambas se hicieron muy amigas, hasta que el explorador reveló su verdadera intención, bajar hasta la quinta capa, mar de cadáveres, y realizar experimentos clandestinos con los niños. Nanachi y Mitty fueron puestas en una máquina, capaz de bajarlas a ambas a la sexta capa y subirlas de nuevo a la quinta, concentrando toda la maldición en uno de los lados. Bondrewd le dijo a Mitty que ella está en el lado de la maldición, y que se esforzase por no morir para salvar la vida de Nanachi. Son bajadas a la sexta capa, donde se encuentran con muchos narejates, quienes solían ser el resto de niños. Al subirla, Mitty es deformada mientras Nanachi recibe una bendición, algo que estaba buscando conseguir Bondrewd. Al recibir una doble maldición, Mitty pierde su humanidad y mortalidad, convirtiéndose en inmortal. Nanachi escapa junto con Mitty a la cuarta capa, y tras cuidarla un tiempo intenta matarla para que deje de sufrir, aunque ella se recuperaba de todos los intentos, con la única diferencia de que cada vez revive más deforme. De vuelta al presente, Reg acepta acabar con Mitty. Nanachi se despide de ella, y Reg usa el incinerador para calcinarla, desapareciendo para siempre. Tras la muerte de Mitty, Rico despierta y explica que soñó con una niña mientras estaba inconsciente, una niña que desapareció dejando olor a humo. Al recuperarse, Nanachi extrae los hongos del brazo de la niña, y Rico pierde casi toda la movilidad de la mano izquierda, ya que Reg comenzó a cortarle el brazo, y debió cortar algún nervio. Rico, Reg y Nanachi, quien se une al grupo, emprenden de nuevo el viaje hacia el interior del abismo. Y hasta aquí llega esta temporada. Si quieres ver cómo sigue el anime, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte y comentar qué anime te gustaría ver resumido próximamente.